Tiene el cabello negro Con mucha decisión Y frente a las mujeres Pierde su timidez Sonríe dulcemente Pero con altivez Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Cuando quiere a una chica Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Siempre las mira fijo Con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza Que parece un ciclo Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, 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 amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, 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 amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor